Y en Guatemala lanzan una nueva vacuna capaz de combatir seis enfermedades de gran impacto que afectan principalmente a los niños. Esta ha salido a la venta al mercado guatemalteco ya. Bueno, se trata de una vacuna exavalente. Les llamamos exavalente porque protege contra seis enfermedades. Es difteria, tosferina, tétanos, enfermedades invasivas o invasoras por hemófilos influenza tipo B, poliomielitis y hepatitis B. Todas estas enfermedades son enfermedades de la infancia y por lo tanto los programas de vacunación en todos los países protegen contra estas enfermedades. Lo que hace esta vacuna, la innovación que trae esta vacuna, es que la conjunta la prevención de todas estas enfermedades en una sola inyección y particularmente con la vacuna Exaxim en una presentación líquida lista para utilizarse. De tal forma que el médico encuentra una ventaja muy favorable en que no tiene que estar reconstituyendo los diferentes componentes de la vacuna para combinarlo, sino que ya vienen en una sola presentación. Y esto es una facilidad para el médico y obviamente también para el niño vacunado y los padres de familia porque tiene una mejor aceptación. Bueno, debemos reconocer que existen dos tipos de mercados en toda Latinoamérica. Son los mercados públicos y los mercados privados. Los países tienen programas nacionales de vacunación y ellos en sus consejos de vacunación deciden cuáles son las vacunas que se van a incluir en el programa nacional. Pero a su vez son vacunas que también se encuentran disponibles para la práctica privada. Y es así que los médicos privados pueden ofrecer también esta vacuna a sus pacientes.